¡Vamos! ¡Vámonos pa'l bote! ¡Qué bote me gusta más! ¡Vámonos pa'l bote! ¡Vámonos pa'l bote! ¡Qué bote me gusta más! ¡Vámonos pa'l bote! ¡Qué bote me gusta más! Este mundo te ha perdido Y aunque eso me importe a mí Yo no puedo remediarlo Sigo contento y feliz en venir ¡Vámonos pa'l bote! ¡Vámonos pa'l bote!